Desde que te vi el amor, me nace por dentro Y poco a poco más, te he ido viviendo Eres mi felicidad, te amo cada día más Tú llenaste de cariño mi corazón Y tú me llenaste el alma de tantos deseos Llevaste a mi vida a un momento Cariño, yo por ti lo juro de fondo Muy triste es mi vida cuando tú no estás aquí Porque tú me quieres mucho y mucho más te quiero Este amor nació de mí para ti Que siempre te vaya muy bonito Me gusta quererte cariño Sabe Dios muy bien lo mucho que te quiero De todo amor eterno, cariño Quiero que nunca te vayas, que todo En ti tú no vayas, te quiero Eres tú mi buen amor No sé, viví sin quererte, no puedo Viví sin tenerte contigo La vida sí es mejor Cariño, yo por ti lo juro de fondo Muy triste es mi vida cuando tú no estás aquí Porque tú me quieres mucho y mucho más te quiero Más te quiero Más te quiero Este amor nació de mí para ti Que siempre te vaya muy bonito Me gusta quererte con cariño Sabe Dios muy bien lo mucho que te quiero Te juro amor eterno, cariñito Quiero que nunca te vayas, que todo En ti tú no vayas, te quiero Eres tú mi buen amor Te amo y tú a mí me quieres, me quieres Y somos felices contigo La vida sí es mejor Cariñito, cariñito Cariñito, por ti lo juro Te amo todo Cariñito, cariñito Dejo todo por ti Porque te quiero Porque mi cielo, mi mar y mi tierra eres tú Cariñito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito